El nuevo acuerdo económico y social y el convenio colectivo para el personal laboral de la capital ha salido adelante con un contundente apoyo de 24 votos a favor y solo uno en contra de Izquierda Unida. El equipo de gobierno justifica los recortes en las condiciones laborales en la situación económica general. Ya desde hace algunos años las administraciones públicas vienen sufriendo en primera línea la situación de crisis económica que atraviesa el país, puesto que deben prestar servicios al ciudadano y servicios de calidad a la vez que se enfrentan a severas restricciones presupuestarias. Y el Ayuntamiento de Guadalajara no es una excepción. Desde Izquierda Unida su portavoz ha acusado a los populares de haber chantajeado a los trabajadores. Lo que hay aquí es una consigna política del Partido Popular. Con unas directrices muy claras, que es que hay que reducir las condiciones laborales de los empleados públicos en general y ustedes las están aplicando en Guadalajara. Hombre, llamar negociación a lo que ha habido, pues hombre, es un eufemismo muy eufemístico. Porque yo lo que vi, que no me lo ha contado nadie, ha sido un chantaje o una extorsión de la concejala de personal a los sindicatos. Y eso no me lo ha contado nadie. Usted dijo en la mesa de negociación, o se acepta esto o estatuto básico del empleado público. Eso es lo que se dijo allí. Si eso es negociación, pues bueno, llámelo usted como quiera. Mientras, desde el PSOE defienden que apoyar este acuerdo es un ejercicio de responsabilidad. Nosotros creo que el Grupo Socialista en la mesa de la negociación ha adoptado en todo momento una posición de responsabilidad. Ha adoptado una posición de forzar o intentar forzar el acuerdo. Creemos que con nuestro voto a favor de este acuerdo económico y social también hacemos un ejercicio de solidaridad hacia el resto de los vecinos de Guadalajara. Creo que no entenderían la situación actual donde el principal problema es el desempleo, donde más de 8.000 de nuestros vecinos se encuentran en una situación dramática y no solamente en el presente, sino con una situación de honda preocupación por el futuro más cercano, puesto que no se vislumbra una salida rápida ni fácil. El punto lo ha cerrado el propio alcalde, recordando que, pese a los recortes en algunas de las ayudas y privilegios de los funcionarios municipales, siguen siendo muchos los derechos adquiridos que se mantienen, como el abono del 100% del salario en bajas por enfermedad, un seguro médico privado que la corporación les paga a ellos y a sus familias, la concesión de hasta nueve días anuales por asuntos propios o ayudas a material escolar y prótesis médicas. Creo, por tanto, que es un acuerdo económico y social positivo. Probablemente no el mejor, pero sí en el que hemos conseguido un acuerdo mayoritario. 24 de los 25 concejales y el sindicato que tiene mayor número de representantes sindicales y otro sindicato con representación sindical. Finalmente, Antonio Román ha criticado la huelga a la japonesa que han iniciado algunos policías locales, multando a ciudadanos de manera extrema en los últimos días. El alcalde ha dicho que tomará medidas por si hay ilegalidades. A lo mejor lo están haciendo gente que no vive en Guadalajara, pero que están perjudicando a los vecinos de Guadalajara. Y evidentemente, si hay alguna cuestión en la cual veamos que están incumpliendo su comportamiento como funcionario público, este alcalde actuará de manera tajante y firme. Gracias. 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 Gracias.